Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Angeli Candino. Buenos días, señora presidenta, compañeros asambleístas. Un saludo a todos quienes nos escuchan por las redes sociales, en especial a nuestra querida gente de la provincia de Galápagos. Bueno, recalcar que esta ley es de suma importancia para todas las regiones del Ecuador. No se diga también para la provincia de Galápagos, quien es una de las regiones más importantes, hablando ecológicamente y turísticamente. Es importante recalcar que en este pleno de la Asamblea Nacional se reconoció el régimen especial que tiene nuestra provincia de Galápagos y es así que reza en la Constitución en su artículo 258. Pero a la vez, en algunos momentos en este pleno también se lo ha desconocido y no hay que olvidarlo. Mientras que también hay que dar al César lo que es el César, como quien dice, y esta vez agradezco a la Comisión porque se han acogido nuestras observaciones referente al régimen especial de la provincia de Galápagos. Obviamente para el pueblo de Galápagos es fundamental el respeto al tema del régimen especial que garantiza el respeto también a su vez a los ecosistemas. Y en este tema, únicamente el día de hoy tengo una pequeña observación al proyecto que solicito es más técnico, que solicito se incluya para obviamente guardar concordancia y para reforzar la aplicación del artículo 2, en este caso, del ámbito de aplicación y la disposición general segunda del mismo proyecto, por lo que solicito se incluye aún considerando, que habla justamente sobre lo que es el régimen especial. Y solicitaría que quede de la siguiente manera, que el artículo 258 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la provincia de Galápagos tendrá un gobierno de régimen especial y que su planificación y desarrollo se organizará en función de un estricto apego a los principios de conservación del patrimonio natural del Estado y del buen vivir, de conformidad con lo que la ley determine. Únicamente, señor Presidente de la Comisión, solicito se incluya para guardar concordancia, como le decía, con el artículo 2 y la disposición general segunda. Esta es la única observación que tengo al momento. Una vez más agradecer por considerar el régimen especial de la provincia de Galápagos y espero que este proyecto de ley recuerde que la Agencia de Bioseguridad y Control y Cuarentena para Galápagos es fundamental en el tema de sanidad, en el tema de control de especies introducidas para la provincia de Galápagos y que es en este proyecto de ley donde tenemos que reforzar justamente. Muchas gracias, señora Presidenta.